pues hoy nos tocó cocinar y vamos a hacer una salsa de chicharrón ya tengo aquí hirviendo seis jitomates y son muy poquitos así que voy a ponerle un chile de estos para que espese un poquito más que es un chile guajillo y por acá tengo tantito serrano o no no es serrano es chile de árbol entonces vamos a ponerlos a que hiervan junto con nuestros jitomates y por acá tenemos nuestro chicharrón crujiente y sabroso es para hacer nuestra salsita para nuestra salsa vamos a ocupar tres nopales así que vamos a empezar a rebanar los ya tenemos nuestros nopales bien rebanados y bien limpiecitos al revés verdad bien lavados bien limpios y ahora vamos a rebanar los vamos a hacerlos en cuadritos porque es lo que quiero cuadritos ya tenemos listos nuestros nopales ya tenemos lista nuestra agua hirviendo vamos a ponerle nuestros nopales vamos a ponerle tantita sal y vamos a meñarles ahora voy a taparlos pues ya tenemos listos por acá nuestros jitomates y vamos a empezar a echarlos al vaso de la licuadora le vamos a poner un pedazo de cebolla va para adentro le vamos a poner cuatro ajitos porque están chiquitos así que va para adentro y ahora vamos a tapar esta cosa y vamos a moler vamos a ponerle nuestro aceite a nuestra cacerola porque ya está caliente para sazonar nuestra salsa vamos a sazonar nuestra salsa como nuestra salsa ya se sazonó solita ahora vamos a agregarle agüita para que se nos haga más este caldito más salsita ya después que esté hirviendo pues le agregamos nuestro chicharrón y nuestros nopales vamos a ponerle sal a nuestra salsa vamos a ponerle sal a nuestra salsa porque no le pusimos vamos a ponerle unas ramas de cilantro pues ya tenemos nuestra salsa pues ya tenemos nuestra salsa hirviendo vamos a ponerle nuestro chicharrón todo lo que le quepa porque luego ya ven que se empieza a remojar y se hace chiquito ya ahí en la cacerola así que lo más que le quepa ya tenemos listos nuestros nopales igual vamos a enjuagarlos vamos a enjuagar nuestros nopales yo los este los pongo a hervir para que no salgan muy babosos en la sal la babosa en la salsa entonces por eso los cuezo aparte bueno pues vamos a ponerle nuestros nopales a nuestro chicharrón a nuestra salsa y hay que se acaben de cocer con el chicharrón y que agarren sabor y ahora pues vamos a tapar nuestra cacerola para que se acabe de cocer pues ya nuestra salsa quedó lista vamos a servirnos porque ya traemos ambrosia aquí están los nopalitos casi no salen porque como eran tres ya saben que se hacen muy poquitos así que nada más los que alcancen a salir y pues ya tenemos acá nuestras tortillitas unas rebanadas de aguacate y pues ahora si vamos a cenar provechitos si van a cenar a comer o almorzar esta fue mi comida del día de hoy ha llegado la habitación la habitación la habitación las Gracias por ver el video